Sí, para hablar de esta tragedia, el fin de semana aquí en la provincia de Mendoza, este joven, relacionista público de un boliche de Chacras de Coria, perdió la vida en Godicruz, fue asesinado y según todas las versiones para robarle o quitarle un par de zapatillas que tenía. Bueno, conmoción en la madrugada de este sábado, sobre todo por los vecinos que estaban allí y que lamentablemente hallaron el cuerpo sin vida de Roberto Nahuel Vitali. Como decía Sergio, tenía 18 años, el joven fue hallado sin vida en las inmediaciones de un boliche conocido allí en la calle San Martín Sur, en Godicruz, fue identificado como el nombre que mencionábamos y habría sido atacado durante un asalto. Esto ocurrió en la esquina de calle Tiburcio Venegas de Uruguay. El chico fue encontrado muerto en la madrugada de este sábado, era aproximadamente las 3, cuando un llamado al 911 indicaba que había un cuerpo en el lugar y al ser revisado por los médicos del SEC y la policía notaron que le faltaba su billetera y también las zapatillas. Otro de los detalles también que se pudo divisar fue que junto a su cuerpo estaba su teléfono celular, por lo que los investigadores se vuelcan por una situación de robo seguido de homicidio. Tenía en su muñeca justamente un precinto del boliche Iscramanta, ubicado en la avenida San Martín Sur, de donde habría salido luego de esto, al ser abordado por estos sujetos, sujeto o sujeto, porque está todo en proceso de investigación, bueno, al parecer habría sido primero asaltado y luego asesinado. Nahuel, como lo conocen sus amigos, trabajaba como relacionista público de una disco de Chacras de Coria. Minutos antes se había retirado de un conocido boliche que queda en la avenida San Martín Sur. Sus amigos y conocidos, al conocer de su muerte, lo despidieron a través de las redes sociales. Bueno, según los investigadores, la muerte del joven no estaría vinculada a alguna discusión con otras personas dentro, por ejemplo, del local, del boliche, que pudiera haber continuado en la calle. Minutos después, bueno, es lo que pasó, una vez que los vecinos alertaron por el cuerpo de un joven allí en estas calles, Triburcios Venegas y Uruguay, del departamento Godoy Cruz, al llegar la ambulancia del SEC, constató que el joven no tenía vida. ¿Cómo lo despidieron sus amigos, la gente que trabajaba con él en las redes sociales? Muchos mensajes de afecto y cariño para este chico de 18 años que lo asesinaron, lo mataron en Godoy Cruz y le robaron las zapatillas. Bueno, allí estamos viendo, ¿no? Algunos de los mensajes realmente fue conmocionante, todo esto que pasó por las personas allegadas. Sanabuel se ve que era una persona muy conocida, muy querida también dentro de su actividad como relacionista público de los distintos boliches. Y bueno, la despedida y las palabras para con el joven nos hicieron esperar a través de las distintas redes sociales. Y todos reclamando algo y lo mismo, justicia, que atrapen a los delincuentes, a los malvivientes que terminaron con la vida desde chico de 18 años. El hecho está siendo investigado por la oficina fiscal número 3, mientras que intervino en el lugar personal de la comisaría séptima de Godoy Cruz. El fiscal que tiene a cargo la causa es Horacio Cadive. Vamos a compartir con ustedes más información de esta escalada de violencia en las últimas horas, aquí a nivel local, en la provincia de Mendoza, con este hecho que ha repercutido muy hondo en el corazón de todos los mendocinos. Bueno, vamos a hacer un repaso. Sábado 6 de abril a las 3 horas, bueno, el homicidio de Nahuel Vitali, Roberto Nahuel Vitali, este joven de 18 años cerca de un bolche de Godoy Cruz. El domingo 7 de abril. Nos vamos a las 6 de la tarde, homicidio. Cristian Eduardo Romero tenía 32 años, sucedió en una riña en el departamento San Martín. Y a las 8, una persona herida, estamos hablando de Alfredo Chávez, 35 años. Esto sucedió en un asalto con un cuchillo también en el departamento Godoy Cruz. Bueno, y este lunes, 8, lo más reciente, a las 0.45 horas, un herido, Adrián Ramírez, de 28 años, tras disparos en el departamento Las Heras. Esta escalada de violencia, esta seguidilla de hechos que realmente algunos enlutan y otros preocupan. Gracias. 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 Gracias.